Estando junto a ti, sin hacerte caso, he destrozado tu ilusión, lo sé. Supongo que esto es, que te estás haciendo mayor y necesitas algo más. No me río sin parar, no lo comprender, déjeme pasar, no creer que es lo mismo. No quiero responder, ya tengo el tiempo de enamorarme, ahora quiero diversión. De noche sin dormir, pensando en ti, no encuentro solución. Anda a fin, nunca de ir, huirse a lo mejor. No, no sé qué te cuido después de ver, no tengo más opción en esta situación. Decirte sí y no la ves. Me río sin parar, no logro comprender qué me pasa, yo creo que es lo mismo que tú. De noche sin dormir, pensando en ti, no encuentro solución. No encuentro solución. Oh, no a fin. Tardé, huirse a lo mejor. No sé qué te cuido después de ver, no sé qué te cuido después de ver, no sé. Es tu mirada, tu arreglada, tu sueño de cambio me hace vacilar ¿Por qué tienes que ser de esta manera? ¿Por qué tienes que ser de todo o nada? ¡Nada! 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 ¡Reverti ! ¡Oh no! ¡Muidse a lo mejor! No sé que te cuido el fondo Es tu mirada, tu voz temprana Tu sol de labios me hace imaginar Lo sé, es tu mirada, tu voz temprana Tu sol de labios me hace imaginar Lo sé, lo sé, lo sé No, 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 no No, no, no No, no, no